Ella es mi modelo y siempre está activa Si le hablo de sex, siempre es positiva Lo mete adentro y se sube arriba Ella lo hace rico, es mi mega diva Y rico, ella lo hace rico Se mueve bien rico Le gusta que yo le mete el picho Rica, ella lo hace rico Se mueve bien rico Le gusta que yo le mete el picho Nos vemos en mi cama, vamos al vaivén Es una movie, mirarte en panty Galvin Glenn Te beso la boca, te quita el sostén Te pones bellaca, así que dale, ven Que tú eres mía, yo te lo decía No era fantasía, tú no me creías Y ahora soy quien te calienta, mami Cuando te sientes fría Es que yo soy tu diablito Y tú eres mi diablita Hacemos nap y mucho más Mientras la ropa te quita Cuando lo metes en tu boca Te paso así que me excita Bebiendo champán, dándole pan pan Heavy lo hacemos mamita Heavy lo hacemos mamita Rica, ella lo hace rica Se mueve bien rica Le gusta que yo le mete el picho Rica, ella lo hace rica Se mueve bien rica Le gusta que yo le mete el picho Ponte sucia, ponte bellaca Que yo tengo lo que te mata Así me dice esa gata Cuando lo para bailando en bata Se desacata, en la cama me mata Lo llena de saliva, la leche me saca La agarro por pelo, soy quien la maltrata Dándole caliente, puesta en cuatro patas Baby hago lo que tú quieras Dime si me esperas allá afuera Pa' yo pasar en el Panamera Esta noche te toca candela Mientras ella me pide, entonces yo le doy más Mientras ella me pide, entonces yo le doy más Rica, ella lo hace rica Se mueve bien rica Le gusta que yo le mete el picho Yau, bregando verdadera música Te pompo la fragancia Renacido produciendo Ale Blondi Tony Prestidio Menéndez Ricardo Nano Moreno Cash Eric J Herber 3 Tenerщitos Tener Hermione gets Tener finger Tener Ob